Hola, soy el Padre Héctor Ramírez de Mater Fátima y quiero agradecer a todas las personas que escucharon la voz de María para unirnos mundialmente en oración en este primer sitio de Jericó Mundial. Con seguridad el Señor escuchará todas estas oraciones que hemos presentado a través de la Virgen y muchas murallas caerán delante de nuestros ojos. Pero ahora tenemos un reto. Hay una muralla que está por venir y que es peligrosísima. Esa muralla se llama Halloween. Halloween es el día en el cual se le da más poder a Satanás, donde se realizan misas negras, donde se blasfemia contra la Eucaristía, se hacen sacrilegios, se matan niños y sacerdotes para beberse su sangre como un signo de consagración a Satanás. También se hacen orgías, se hacen celebraciones de consagración de familias, de países enteros a Satanás. Es uno de los días más tristes que podemos vivir en el año. Y también ingenuamente muchas personas le abren las puertas a Satanás vistiendo a sus hijos, a los niños, a los adolescentes y jóvenes, de brujas, de demonios. Por lo tanto, este año vamos a derribar la muralla de Satanás que se llama Halloween. ¿Cuáles son los pasos que vamos a utilizar para derribar la muralla de Halloween? Vamos a invocar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María y especialmente a San Miguel Arcángel. Vamos a invitar a todos los obispos del mundo, porque Dios les ha dado la potestad sobre sus diócesis para que realicen un exorcismo magno, para que expulsen de sus diócesis a todos los demonios que puedan estar haciendo daño. Ellos, por la autoridad que Cristo les ha otorgado, que les expulsen y no vuelvan a molestar sus diócesis. Por favor, ayúdenme a hacer llegar esta invitación a todos los obispos del mundo, a los sacerdotes de todo el mundo que escuchen esta invitación y que tengan la venia de su obispo, que realicen la oración del Papa León XIII, especialmente para expulsar los demonios de su parroquia, de su comunidad. Ayúdenme igual a que todos los sacerdotes del mundo conozcan esta invitación para el día 31 de octubre, tanto los obispos como los sacerdotes, realizando oraciones para expulsar al demonio de nuestras diócesis, de nuestras parroquias, de nuestras vidas. Entre todos, laicos, obispos y sacerdotes, vamos a rezar ese día y el día siguiente, y el día de los fieles difuntos, 31, primero de noviembre y 2 de noviembre, la coronilla a San Miguel Arcángel. Los laicos, les hago una invitación, vamos a llenar las redes de la oración de San Miguel. Yo te invito a que te hagas un selfie rezando la oración de San Miguel Arcángel, la corta que conocemos los laicos, y la podéis poner en todas las redes, en tu Twitter, la mandáis a nosotros y nosotros la replicamos. Vamos entre todos esos tres días a pedir perdón a Dios por el pecado del aborto, que es uno de los sacrificios humanos que más ofenden al corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María, pues van a ser tres días de desagravio, tres días de reparación a Dios y a la Santísima Virgen en la iglesia por haber realizado tantos y tantos abortos, sacrificios humanos, sangre que mucha de ellas se le ofrece a Satanás para que después él pueda destruir nuestras vidas, nuestras familias, la humanidad. Nos vamos a consagrar a Jesús y a María a través de la intercesión de San Miguel Arcángel. Nosotros vamos a proponer la fórmula de consagración en las redes de Mater Fátima. También les invito a las personas a que hagan uso de los sacramentales en casa. Esos tres días que procuren tener agua exorcizada, sal exorcizada, aceite exorcizado y que con la oración puedan pasar por toda la casa y ir sellando las puertas, las ventanas, ir tirando sal sobre toda la casa, agua exorcizada para que si hay algún enemigo en vuestra familia que sea expulsado por la autoridad de Dios. Y por último, y ya les iremos invitando y explicando mejor esta campaña, vamos a cambiar esta fiesta. En vez de que sea Halloween, que sea una fiesta de terror, vamos poco a poco, lo vamos a ir introduciendo en el mundo, que ya algunas parroquias y colegios y familias lo están haciendo, pues ahora los vamos a hacer a nivel mundial. Ahora vamos a celebrar el Halloween. Halloween. Vamos a invitar a todos los niños, adolescentes y jóvenes que busquen un santo que les llame la atención, que admiren, que se vistan de él, que se tomen un video y nos expliquen por qué lo admiran y por qué se han vestido de ese santo, qué es lo que les llama la atención y cuáles son las virtudes que ellos deberían aprender. Hace poco acaban de beatificar a un adolescente, Carlos Cutis, y él también es un ejemplo para nuestras vidas, así como lo son los pastorcitos de Fátima, unos niños que supieron ser virtuosos, santos, supieron corresponder a Dios, pues todos estos santos que conocemos en la iglesia católica son un ejemplo para nosotros. El Halloween tiene que cambiarse por el Holy Wind, la fiesta de la santidad. Por eso hacemos el trido del 31, del 1 y del 2 de noviembre. Queridos amigos, por lo tanto, muchas gracias por haber escuchado esta invitación. Una vez más, el cielo vuelve a hablar a los corazones de los hombres. El único que tiene que reinar en este mundo es Cristo Rey y la Santísima Virgen María. Por lo tanto, nosotros queremos trabajar por el triunfo del reinado de Cristo y por el triunfo del reinado de la Santísima Virgen. Que Dios les bendiga y emprendemos esta lucha para derribar la muralla del Halloween y que ahora se construya la muralla de Holy Wind, el día dedicado a la santidad.